Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Cuando uno mira la tapa del diario Clarín de hoy, el título central es, la Corte confirmará la condena a UDU, que debería volver a prisión. Es la muestra más patética de lo que significa el lawfare en la Argentina. El principal diario argentino titula, con una decisión que la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no tomó. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que la prensa sabe de antemano las decisiones de los jueces? Bueno, esta es la práctica del lawfare en nuestro país. Van por Cristina, lo describí abundantemente ayer, hoy nos enteramos que van por UDU, probablemente por todos nosotros, y como la oligarquía lo hizo una y otra vez, irán por las libertades de los opositores, irán por los bienes, y también irán por la vida. Ayer, Babi y Checolás, bueno, ustedes lo vieron, yo estoy preso sin ninguna posibilidad de defenderme, confundió al padre Farinelo con el padre Lombardero, mintió, habló que yo tenía causas por petrolera, yo no tengo ninguna causa por ninguna petrolera, que tendría que ir a presa por la muerte de Nisman, como que yo maté a Nisman, que tendría que estar preso por las afrentas a la comunidad judía, es público y notorio que le gané el juicio a la DAIA y fui sobreseguido en la causa por antichelutismo. O sea, pueden destapar una cloaca de mierda y no hay problema. Tiene cinco puntos de rating, cinco puntos son unas quinientas mil personas en un país que viven 44 millones de argentinos. lo que quiere decir que la amplísima mayoría, gracias a Dios, no escucha a Babi y Checolás. Pero hay que soportar este tipo de cosas. Ahora, esos quinientos mil que lo escucha, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Caca? Realmente, ¿cuánto odio, cuánta mentira, cuánta denotación, cuánta, cuánta bronca? Plantear un mundo igualitario, un mundo donde el país sea soberano, un país donde podamos ser autonómicos a la hora de tomar las grandes decisiones, pasan estas cosas. Va a recrudecer el naufe. Lo dije ayer, lo repito hoy, y lo diré tantas veces como sea necesario. El naufe no se derrota con rosca judicial de superestructura política. El naufe se derrota en la calle, con miles y miles de compañeros en la calle. Ahí veo al frente Milagro Sala que en los próximos días, creo que 14, tienen pensado poner 500 carpas en la Plaza de Mayo. ¡500 carpas! Todos los días que sea necesario hasta que se nacionalice la pelea. Vamos a cumplir un año de gobierno y acá estamos, mucho más perseguidos que antes. En el sobrevuelo, algunas noticias que circularon en las últimas 24 horas. La verdad, siento una profunda vergüenza de nuestro canciller Felipe Solá, que inventó una reunión entre el electo presidente Biden de los Estados Unidos y Alberto Fernández en momentos que el Pondo Monetario Internacional estaba en la Argentina y hoy nos enteramos por el propio gobierno norteamericano que en la reunión no existió nunca. Si a esto le agregamos que el desastre que hizo con el voto contra Venezuela, uno dice ¿pero a quién tenemos el canciller? ¿A un pelotudo? ¿A un inecto? ¿Cómo se llama esto? Dicen que Alberto se enojó mucho con él, pero lo caro de ratificar en el cargo. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se puede hacer esto? Sobre todo a la hora de ejecutar política internacional que es la que representa a la Argentina en el mundo. ¿Cómo puede ser? El domingo son las elecciones en Venezuela. Hay un esfuerzo grande de la prensa hegemónica en la Argentina y en todo el continente ligada a los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región que busca ilegalizar e ilegitimar la elección venezolana y plantean plantean claramente decir que hubo fraude que hubo trampa que es una estafa electoral miren Estados Unidos el único interés que tiene en Venezuela no es la democracia volver a quedarse con el petróleo venezolano aquel petróleo que tenían en la Cuarta República a 6 dólares en el barril y que después Chávez asociado con Irán llevaron en la UPEP hasta llevó a valer hasta 116 dólares el barril de petróleo y todos los latinoamericanos incluidos los argentinos vivimos un tiempo de la renta petrolera venezolana o se olvidan algunos de que cuando estábamos en Defoe el único que nos prestó 12.500 millones de dólares en el momento que Argentina y Néstor Kirchner estaban quebrados que nos prestó ese dinero fue la República Bolivariana de Venezuela flojitos de memoria son algunos el único interés que tiene Estados Unidos es quedarse con Venezuela en particular con la cuenta de Norinoco la cuenta de Río Orinoco ¿saben qué? es eso en las reservas petroleras más grandes del mundo andar yanqui ladrón andar invadir Haití andar invadir países que lo único que van a encontrar es pobreza la verdad cuántas disputas en todo el continente ahora queremos que cada mañana varios rebeldes ustedes que nos escuchan se transformen en militantes de la vida de la verdad antiimperialistas antioligárquicos que sean capaces en cualquier ámbito de tener los argumentos necesarios para romper la trampa hegemónica y las redes del Laufer el Laufer es la derecha política del continente más los imperios comunicacionales más el poder judicial y eso eso no se no se le va a ganar con roscas judiciales con reformas con leyes hechas de distinta manera a veces hay que forzar las cosas hasta el colapso no, no eso se gana en la calle con miles con millones en las calles diciéndole basta a los gringos en esta especie de plan condor 2 que vuelve a dañar el corazón más profundo de nuestra América morena un gran abrazo para todos que tengan buen día un gran abrazo de la calle